Como es habitual, un año más se da la posibilidad a los vecinos de disfrutar de la Feria de Jerez a través de una excursión que prepara ya el Área de la Mujer del Ayuntamiento de Manilva. El plazo de inscripción se prolongará hasta el 15 de mayo. La Delegación de la Mujer, dirigida por Patricia Recio, ha organizado un viaje a la Feria de Jerez para el 15 de mayo. Con salida a las 12 del mediodía y vuelta en torno a las 11 de la noche, se da la posibilidad a las personas interesadas de disfrutar de una de las ferias más prestigiosas de Andalucía. El precio es de 35 euros por persona con acceso directo a la caseta El Campero. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 10 de mayo. Para formalizar la inscripción deben personarse en la citada Delegación, en el Ayuntamiento de Manilva o en el Edificio de Usos Múltiples de Sabinillas.